¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si estoy contigo, sobre el mar puedo andar Si estás conmigo Lo siento desmayar en mi amor Y el sol se ha ido Los amigos se dispersan y no están Siento el vacío Cuando el mundo se levanta contra mí Es cuando digo Sostiene y me hace fuerte Saber que soy tu hijo No existe un lugar donde encontrar Aquel motivo que me hace respirar Jesús, tú eres mi refugio, tu paz Si estoy contigo, sobre el mar puedo andar Si estoy contigo Ya no hace frío Los frutalos se mirarán y temblarán Si estás conmigo Si estoy contigo Ya no hay motivos La tristeza en la ciudad ya no estará Si estás conmigo Si estás conmigo Libre soy No habrá más canto Amigo Tú lo soy Si estoy contigo Si estoy contigo Tú eres tu madre Eres mi sol Mi Dios Si estoy contigo Ya no hace frío Los frutalos se mirarán y temblarán Si estás conmigo Si estoy contigo Si estoy contigo Ya no hay motivos La tristeza en la ciudad ya no estará Si estás conmigo Si estás conmigo Si estoy contigo Ya no hay más frío Si estoy contigo La tristeza en la ciudad ya no estará